Se toma conocimiento, pero en la comarca lagunera, de una persona para recibir atención médica al Hospital General de la Ciudad de Leal de Durango, esto por un accidente vial de tipo choque, de quien responde al nombre de Enrique Yáñez Villalobos, de 52 años de edad, con domicilio de lo que es en la ciudad antes mencionada, y bueno, pues al momento su registro registró como policontundido, así como lesión en la región occipital y en el brazo izquierdo. Los hechos ocurren ayer cuando conducía una bicicleta de la ciudad de Torreón Coahuila a la ciudad de Leal de Durango, y al ir circulando por el periférico ejército mexicano, bueno, pues es impactado por un vehículo del cual hasta el momento se desconocen características, así como generales del conductor, ya que logra darse la fuga, por lo que Enrique pierde el control de la bicicleta y cae a la cinta asfáltica con los resultados ya descritos.